Estamos muy entusiasmados aquí a punto de iniciar ya formalmente nuestra campaña y bueno pues en conjunto con Enrique Alfaro y los demás candidatos metropolitanos. Nuestra ciudad, nuestra ciudad que tanto queremos, es lo que vamos a mejorar y la única forma de hacerlo es estando unidos todos los ciudadanos.